Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Pues bueno ya estamos aquí en Río Verde, San Luis Potosí, bueno ya vamos allá lo que es para llegar a San José Canoas Estuvo pesado, nos venimos de Reynosa a Victoria, de Victoria para acá, casi no dormimos ahora, estuvo muy pesado todo pero ya vamos, son las 5 horitas, 5 de la mañana y ya vamos para allá, para las mañanitas con banda San José Canoas Dios los bendiga mucho, ¡Ya revuelos alcanza! Pues ya vamos aquí, ya venimos de Río Verde, de la capital ahí, bueno venimos en el municipio de Río Verde y aquí vamos a entrar a San José Canoas y ahorita sigue pura terracería Aquí le vamos a dar ahorita para adentro Aquí mero y vamos para Para darle allá hoy celebrando al Santo Patrono San José Canoas Hoy es un mero día, es que va a haber mañanitas, quema de pólvora Y aquí creo que pasamos como 6, 7 veces el lago Digo el lago, el arroyo Y pues ya vamos para allá Lo que se extingue aquí, lo que es Este aquí ¿Cómo se llama? San Luis Potosí Sus barras de piedra que ya pasamos ahorita Ya se me pasó, pero ya no dije Y por aquí este Ya vamos a También va a haber torito, la quema de pólvora Música, comida rica de la región de por acá Y bueno ya vamos entre el cerro aquí Ya vamos a darle para allá Agradecimiento a todas las familias que hacen lo posible Para que después la cicada esté por acá Y a todos los paisanos un saludo Dios los bendiga mucho Y a re por no se alcanza Aquí ya vamos ya casi llegando a San Jose Canoas Y bueno Llegamos a tiempo, bendito Dios Y ahorita vamos a ver si hay señal Pues aquí ya vamos llegando a San Jose Canoas como les decía Nuevamente andamos por acá después de un buen tiempo que no veníamos Y bueno Pues ahí se grabó el lunes También fiestas patronales, la acera Este, comida rica también como banda Este ¿Cómo? 15 de marzo Ah, 15 de marzo, perdón si es cierto El lunes 15 de marzo Y este, y ahorita pues ya es 19 El mero día de San Jose Canoas Y aquí vamos Bien adornadito Aquí la gente Lo que me di cuenta la vez pasada es que está bien organizada Hacen fiestas bonitas Y pues Parte de esa organización pues es que estemos presentes también aquí Hasta la gente que coopera Para que estas fiestas Para que todo lo que sean las tradiciones De su pueblo Siempre estén Vigentes Pues les mandamos muchos saludos a todos los paisanos Y a los que hicieron posible que Espuelas y Canoas estén presentes por acá Vamos a ver si podemos grabar En vivo Y pues aquí vamos a estar echándole ganas Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanza Y por ahí bueno queremos agradecer a los padrinos patrocinadores del video Espuelas y Caballos A Juan Juárez Y a Liliana Flores Evaristo Juárez Guille de Juárez Beto y Teresa Vásquez María Lara Paulín María Rodríguez Juárez Y Mari Mandujano Ríos Muchísimas gracias Por traer Espuelas y Caballos Toda una tradición Que nunca muera nuestras tradiciones Esto es México Esto es San Luis Potosí Muchas gracias a todos los paisanos que son de por acá Pues muchas gracias Mira nomás Con banda en vivo Acá de San José Canoa Recogiendo casera En este día Saludos a todos los pases Saludos y arre Vamos a darle Ahí está el kiosco Hace poquito sacamos lo que fue También por ahí Un video Sin saber que iba a venir otra vez Aquí un video hace como Como dos semanas Con el dron de aquí de San José Canoas Y mira Aquí bendito Dios Que hizo San José Canoas Que nos dieron nuevamente por acá Buenos días oiga ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos Saludos Pues aquí ya Listos ahorita para las mañanitas Acá el hijo está prendida la luz Vamos a apagarla Vamos a meternos Si no hablo Es porque vamos a entrar a la iglesia ahorita Creo que hay rosario O algo así Buenos días ¿Cómo estamos? Saludos 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 Ah hijo Bueno A ver cómo Saludos 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 de serena, oh, patriarca santo, unirrecoce, a ti mis plegarias, digno con fe, no, no te las amare, ay, ay, agarroce, a ti mis plegarias, digno con fe, no, 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 no Gracias, Señor, y tu amor, oh Dios, oh Hijo, y a la iglesia nos acercamos del horror de la noche, a la luz de tu lado. En este nuevo día, gracias por brindarnos, oh Dios omnipotente, Señor de los Criados. Oh, redinas en las flores y reverdes el campo, los árboles dan fruto y el sol nos da sus rayos. Señor San José, que viva, que viva, Señor San José, que viva. 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 Es Monterrey De los barrios el más querido Por ser el más reinero Sí, señor Barrio donde nací Es por eso que soy norteño De esa tierra del sueño No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no como lo que pasó en todo el mundo porque nadie nos salvamos pero que bueno que continuamos con las tradiciones gracias a ustedes espero por venir aquí estamos estas son las tradiciones de nuestro rancho y espero que año que no año vengan para que miren más nuestras tradiciones el día 19 nunca habían traído ahora lo trajeron que bueno el día 15 pues es la cabalgata espero el otro año gracias por haber venido muchas gracias es muy bonito van a estar subiendo videos para que nos miren como son nuestras tradiciones así es así somos descendencia de nuestro tío Serenio Briseño era hermano de mi abuelita a ver nada más presuma que canciones compuso el Sinaloense Corrido de Monterrey ¿cuál era el otro? el Torito el Requesón de las que son conocidas bueno el Sinaloense y el Monterrey digo si digo pero de las que son conocidas así que esa que es el Requesón son canciones todas son conocidas por ahí estuve leyendo de su historia y hasta también ahí lo trajo de cabecera también Pedro Infante que sus composiciones y entonces fíjese yo la estaba regando yo estaba pensando que era tío de su mamá ¿no? ¿era hermano? era tío de mi mamá ¿ah sí? ¿siento que estaba bien? ah ok aquí está la banda ahora sí que ya totalmente en vivo estamos grabando qué bueno que estamos teniendo buena señal por acá y pues no pueden faltar ahora sí mira nada más nada más vamos a poner los rojos nada más ahorita vamos a hablar con ellos ahorita que para que les guste ahorita los que están los saludos que van a mandar aquí estamos con la banda ahora sí que la compañera es que la gran lo envía de San José Canoas el nuevo día santo patrono en las ciencias patronales de San José Canoas de San José Canoas ¡Gracias! 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 Ahí están Se me vinieron de allá, pues me vine hasta acá este... ¿querían mandar saludos? dahlyt estamos en vivo y estamos grabando pa'l video oficial Yo quiero mandarle un saludo a Ismael Paulina allá sta' Houston TX Y a todos los de... todos los que radican en Carolina en Houston, Texas de parte de sus hermanas espérenme, espérenme tantito ahí vienen las fiestas ay disculpen que se les cortó la señal pero bueno, aquí espero que escuchen hay que hablar un poquito fuerte, me decía saludos faltaban a más unos saludos para Ismael Paulín de parte de sus hermanas Moncha Paulín y María Paulín están en Houston él le radica en Houston le mandamos saludos, ustedes quieren mandar saludos para Reynosa, Tamaulipas para familia Juárez a Reynosa, Tamaulipas, familia Juárez Juárez Rodríguez y para para todos los de Houston también familiares de parte de quien oiga de parte de María de Jesús Juárez Rodríguez María de Jesús Juárez Rodríguez, ¿ustedes de donde de aquí? de Reynosa, Tamaulipas ¿dónde? de Reynosa yo acabo de venir de Reynosa a Navallera ya yo también hemos dormido yo hoy es de Victoria, Tamaulipas pero pero nos viene directo a Río Verde y pues aquí andamos todos así pero aquí andamos yo quiero mandar saludos a mis hijos a mis nietos y a mis hermanos María, Gonzalo Enrique, Graciela Verasmo para todos mis hijos María, Guadalupe, Orozco ¿en Reynosa está también? en Houston en Houston, Texas andale pues saluditos a todos ellos que usted oiga yo quiero mandar saludos a mis hijas que vienen de Estados Unidos de parte de su mamá en Reynosa de Reynosa de Reynosa, Tamaulipas mira, ya estuvimos ayer antier grabando el miércoles nos vinimos ayer y bueno, mira paisanos de Reynosa, Tamaulipas y pues acá andan en la sesión de fotos tomando compaditos ahí saludos saludos, saludos y bueno aquí andamos grabando de San José, Canoas esta buena fiesta así que saluditos a toda la familia de Houston, Texas a los de Reynosa, Tamaulipas muchísimas gracias y aquí andamos hoy nomás a los de Reynosa 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 ¡Gracias! 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 Señ…. Y aquí estamos ya vamos a almorzar ahorita Ya, ahora A Gotinsimas Ganas Aquí quien vive aquí quien vive Catarina Palacios Doña Catarina Palacios and dile que eso que es lo que es el almuerzo Está bien la buena sombra el jardín de cántaro son que tienen agua ricas aguas, esas tienen cántaros con catarito y que es lo que van a hacer de comer el gas que deberían desayunar tamales y entamatadas mire que rico nomas usted es la propietaria aquí? no como si fuéramos que bueno son los parte de los organizadores y la gente que apoya aquí y saludan a otros paisanos también que son parte muy importante para que se hagan hasta ahorita fiestas los de aquí son paisanos la pandemia hace que no estemos aquí pero aquí están y gente que vive de aquí pero que no vino este no, 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 no no, no no, no bueno no, no, no no, no 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahorita estamos en vivo y también estamos acá, estamos por las cámaras, primeramente Dios, la otra semana salen los videos, para que mucha gente vea estos videos y agradeciendo pues ahora sí a todos los paisanos, a usted, a toda la gente que hace posible estas tradiciones para que nunca mueran, eh. Ahorita está en vivo y está saliendo en vivo y está saliendo en las cámaras, ahí lo va a decir que a lo mejor no se da cuenta pero estamos grabando aquí por la pantalla por eso les quite el teléfono, ah, sí, claro, claro, sí, no se preocupe, yo les hago llegar este, cómo se llaman los videos, hay una memoria para que tengan todas las fotos, todos los videos, este, de lo que se vivió y este, y pues ahora sí que ahí se lo hacemos llegar, ahorita les voy a comentar a ver cómo le hacemos, eh, y pues muchas gracias, Dios dame la bendiga hasta Houston, Andy, le muchas gracias, aquí le voy a pasar el celular, eh, dónde está, dónde está, Leo, aquí está, oiga, muchas gracias, muchas gracias, y pues bueno, aquí estamos grabando a doña, a doña Catalina, está en Houston ahorita, que era propietaria de esta, de esta casa y bueno, pues ahorita estábamos grabando por ahí, este, estábamos grabando por ahí en vivo y también estábamos grabando por la cámara, por la gente de YouTube, para la gente de, de Facebook, pues ojalá que por ahí, este, compartan los videos, es temprano y vamos a estar subiendo muchos, muchos videos por aquí todo el día, en donde agarre señal, donde se puede y pues vamos a estar le echando muchas ganas. Saludos para mi hermano Damiana Salazar, Damiana Salazar, ¿Dónde está ella? en Houston, ¿En Houston? Sí, aparte de eso. Andale, compadito, el cachorro, el cachorro, el cachorro, ya está, compadito, ahí está, un saludo para ella hasta allá, mi compadre ya, anda aquí, este, le hace rápido, de la mañana anda bien aquí, tu madre, bueno, le mandamos un saludo, le diga mucho. oh ah 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 a ah ¡Suscríbete al canal! Música 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 En el carro, en el barrio, en el barrio, en toda la familia, en la parte superior, en el barrio que queda canado. En el barrio ya dijo, en el barrio. Caramba, que mal amada, que jugada del destino. Un pico, un riso en la hierba, que lleva las caderas. Y el barrio ya la lleva, que se sigue con tus maderas. Manuel le dio el tomón, y el otro saco de roja. El barrio ya la lleva, que jugada del destino. El barrio ya la lleva, que jugada del destino. El barrio ya la lleva, que jugada del destino. El barrio ya la lleva, que jugada del destino. El barrio ya la lleva, que jugada del destino. El barrio ya la lleva, que jugada del destino. El barrio ya la lleva, que jugada del destino. El barrio ya la lleva, que jugada del destino. El barrio ya la lleva, que jugada del destino. El barrio ya la lleva, que jugada del destino. que caiga la mente a los hijos de los carros. En un río en la sierra, bailando y dejando jugadores, con sus hijos en la cama, cuidando sus coñadas, hasta cuando bien se quiera, ya no sale a las ciudades. Y ya con eso, mis amigos señores, mi vida está abierta una cosa, aunque sea un minero, pero hay que reír, con sus hijos de los carros. ¡Bravo, bravo! Apenas va empezando el día y se acabó la pata de elefantes, ¿cierto? Pues sube. Para es vera hoy. Para es vera, ¿verdad? Tempranito, saludos a la gente que estamos acá, San Joseca, organizadores, bueno, pues aquí estamos con la banda, Potosina, sí señor. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!